Hola y bienvenidos a todos a vuestra aula de árabe. Me llamo Dries y hoy vamos a aprender la letra ZEL. La letra ZEL es como la TH inglesa, se pronuncia como la TH inglesa, ZEL. Y también os recuerdo que hay que mirar las clases con orden, de una manera consecutiva para poder leer las palabras después. Así que empezamos. Como he dicho, tenemos ZEL, se pronuncia como la TH inglesa, ZEL. The woman, the girl, the, 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 the. Y aquí tenemos las sílabas con las vocales cortas y con las sílabas, también las sílabas largas. Y las sílabas con tenuín, con indeterminación, con tenuín. ¿Vale? Doble fatha, doble damma, doble casra. Empezamos por la primera línea, arriba. Tenemos, a la derecha tenemos ZA, con una raya arriba, ZA, ZA. Como la TH con A inglesa, ZA, ZA. ¿Vale? ZA. Y esta es la palabra que se compone de las letras estudiadas antes, en los vídeos anteriores. Entonces, si has estudiado los vídeos anteriores de una manera avanzada, ya puedes leerlas, la palabra muy fácil. Solamente hay que cortar, separar las sílabas y juntar. Tenemos ZA, ZA, MI, una sílaba larga, MON. ZA, MI, MON. ZA, MI, MON. ZA, MI, MON. ZA, 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 MI, MON. Y ZU, 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 RA, RON. ZU, RA, RON. También esta palabra, las letras se compone de la letra RA. Lo hemos visto antes, entonces es muy fácil. ZU, RA, RON. ZU, RA, RON. ZU, RA, RON. ZU, RA, RON. Y a la izquierda, ZI, con castra ZI. Aquí tenemos una sílaba larga, como BA, que hemos visto. También, BA, ZI, RON. RON también lo hemos visto. RON. BA, ZI, RON. BA, ZI, RON. Y pasamos a las sílabas largas. ZA. ZA, aquí la palabra ZA, es la segunda línea a la derecha. ZA, ZA, BILON. ZA, BILON. Las letras hemos visto, la L, la L, la B también. ZA, BILON. ZU, BU, ZU, RON. BU, ZU, RON. BU, ZU, RON. También estas letras, la B, la RA, la hemos visto. También las hemos visto antes. BU, ZU, RON. ZU, BU, ZU, RON. ZI, LA, ZI, ZU. La, ZI, ZU. LA, ZI, ZU. Y la última línea a la derecha. Tenemos CONTENWIN. DOBLE DEB, DOBLE DEB, DOBLE FATHA. DOBLE RAY ARRIBA. Y DOBLE RAYA. TAMBIEN DI BAJO. Y DOBLE DAMA. O. Entonces, a la derecha tenemos Aquí una sílaba larga Y la R la hemos visto Por eso hay que mirar las clases con orden Aquí tenemos la L Y aquí tenemos una palabra que significa una chica, una niña Que está comiendo un pastel o un chocolate Que es muy sabroso, muy rico, muy delicioso Y delicioso en árabe se llama L-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z-Z Y ahora hacemos un resumen. La letra TH inglesa, la letra ZAL con las vocales. Entonces, empezamos por la derecha como siempre, arriba a la derecha, ZA corta, ZA larga, ZAN con TANWIN, ZA, ZA, ZAN, ZU, ZUN, ZI, ZI, ZIN. Y ahí tenemos estas palabras que se componen de las letras que hemos visto. ZA BILON, ZA BILON, ZU BALON, ZU BALON, ZU BALON, LA ZI DUN, LA ZI DUN, ZANABON. Aquí tenemos la N, que tiene un punto arriba, todavía no lo hemos visto, pero es la N, ZA NA BON, ZA NA BON. Entonces, ZA BILON, ZU BALON, LA ZI DUN, ZANABON. Y debajo tenemos a la derecha ZON, FI LA ZI DUN. En esta letra ZON está en la palabra LA ZI DUN. FI ES IN, ZON FI LA ZI DUN. Y ZIN FI MALA ZIN. ZIN está, o bien IN MALA ZIN, está en MALA ZIN. Entonces, ZON FI LA ZI DUN, ZIN FI MALA ZIN. 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 Y ahora toca practicar otro, otro bucal, otra bucal, también que se llama SUKUN, que es el círculo. Cómo se pronuncia este círculo, se llama SUKUN y también se pronuncia como el apóstrofo o bien la letra sola o separada. Como, por ejemplo, AZBUN. Como AZBUN. Esta es la A, no lo he visto todavía, ¿no? Entonces, cómo se pronuncia es D. Es como TH más apóstrof, apóstrofada. Entonces, AZBUN. 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 AZB. Entonces, vamos siguiendo, practicando en los vídeos próximos. El SUKUN más otro bucal. AZBUN. 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 En la letra DEL hay que seguir la línea y también respetar las medidas de escritura de la letra. También hay que señalar que también la letra DEL es una de las letras especiales que no se juntan por adelante o bien a la izquierda. Siempre se juntan por detrás o por a la derecha. Como vemos en las palabras que tienen DEL. A la izquierda no podemos juntar porque no se juntan. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos unas palabras, módulos que hay que copiarlas tal cual y vamos practicando la escritura como copiar, como escribir también. Muchas gracias. проблема que la solución está axis con la alternación. Para decir que hay que hacer, ya no tenemos una alternación y vamos adoptar la Gracias. Gracias. Gracias.